El 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer. Con motivo de ese día, la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado varias actividades. La primera de ellas, el día 4, con una mesa informativa en las pasaderas. También habrá una charla el día 13, en la que José María Vega Piqueres hablará sobre el envejecimiento y el cáncer, ángeles y demonios. También una actividad física se ha programado y la última será el día 6 de marzo. Una obra de teatro a cargo de los mayores de la Universidad de Mayores.